Fueron varios los estudiantes de cocina tradicional de la Escuela Taller de Buenaventura quienes deleitaron con sus platos a los directores y docentes de esta institución, esto como una prueba de graduación en la cocina tradicional. Que todos los platos que han preparado los chicos son de cocina tradicional del Pacífico y muy buenos. Ellos van a llevar una calificación de todos los profesores que los estamos evaluando. ¿Cuántos estudiantes en total? 34. Estos estudiantes, los cuales ya son especialistas en la cocina tradicional, mostraron que el sabor del Pacífico se degusta por medio de sus platos. Le hablo sobre el plato que le presenté un filete de pescado relleno de marisco, camarón, calamar, jaiba, en una exquisita salsa de chontaduro acompañada de vegetales y una ensalada cítrica que le da un toque muy especial al plato. Nuevos profesionales de la cocina del Pacífico que se esperan puedan impactar en alguna oportunidad a Colombia y el mundo con sus recetas dejando el nombre de Buenaventura en alto.